Continuamos en Salud en Familia, estamos hablando hoy sobre todos estos colores artificiales que conocemos, miren este otro, las bebidas, y vamos a verlo en pantalla para que puedan ver, estas son las bebidas que conocemos, son endulzadas, están relacionadas con aumento en el riesgo de depresión, así que imagínense este el niño o el estudiante o ya la persona mayor, ves que ese ánimo siempre está tan bajo, pues esto puede ser un factor bien grande que está causando ese daño o ese baja de ánimo, que está causando esta depresión, y qué pasa cuando tienen esa depresión, qué hacen? Van a aprender tanto, se ponen tumbados, la vida como que para, así que estas son cosas que tienen que ver porque pueden tener una relación, nosotros nos enfocamos mucho en hacer esto y compartir todas estas cosas con nuestros pacientes, vamos a identificarnos ahora, yo soy el doctor Jorge Yarot Sierra, tenemos dos clínicas quiroprácticas, una es en el área de Canóvanas, en el área este de Puerto Rico, el teléfono es 787-221-8828 y la página de internet es dryarot.com y pueden ver muchas de las cosas que nosotros hacemos también en nuestra oficina, la tienda Health Magnetic Store, que también está, un pedacito de la tienda también lo puedes conseguir allá en Canóvanas, es el 787-782-5767 y la página de internet energiamagnetica.com y no te vendo ningún colorante, no incluido, no incluido, hay algún producto de detox, pero no hay nada con colorantes ahí, artificiales menos. Y en la clínica quiropráctica Yarot Sierra, en la avenida Jesús de Piñero 1051 en San Juan, el teléfono es 787-277-5966 y 67 y pueden entrar a la página de internet tuquiropráctico.com y facebook.com saludenfamilia.tv. O sea que ahí pueden poner sus comentarios del programa, pueden hacer preguntas, comuníquense con nosotros por ahí. Próximo tema, bien interesante, donde nosotros nos habla de los famosos sobreusos de antibióticos. Vamos a ver en pantalla algo que es publicado por el CDC, se estima un mínimo en número de muertes asociadas con el antibiotic resistance, lo que son bacterias que son resistentes a antibióticos. Aproximadamente dos millones de personas se infectan al año. Se enferman. Se enferman. Y 23 mil personas mueren a esto. O sea que... Esos son bacteriales y de hongo. Sí. Hongo. Esto es lo que está... Esto me llamó la atención porque esto hay... Porque están resistentes a los medicamentos. Por más la infección te va a estar y no... Dos mil... Fueron dos millones de personas, ¿verdad? De dos mil... De cerca de... Se enfermaron y... Que no, que no, que son resistentes a los antibióticos. Sí. Que usaron todos los medicamentos... El cuerpo, el cuerpo le decía, ah, ya yo te conozco, no me vas a hacer nada. Ok. Y esto es algo que... Esto es causado por el sobreuso de antibióticos a través de la historia. La próxima visual que vamos a ver... A través de la historia, ahí. Ahí vemos ver el 80% de los antibióticos son usados en animales de granja. Mira, se tiene colorantes también. Ok. O sea que... Para que tengan idea, ahí donde se van a producir estos patógenos que son... Lo que llaman los Super Bugs. El FDA... En vez de un Superman, un Super Bug. Un Super Bug. Un Super Bug. Donde estos antibióticos no te sirven para nada. O sea, tú tomas uno y el sistema se va a reír. Ja, 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 ja. ¿Está hablando conmigo? Y son aquellos que tienen lo que llaman el ambiente médico, lo que son Gram Positive. La infección es Gram Positive. Gram Positive. Es que quiere decir que ese be Super Bug. Ahí podemos ver Antibiotic Resistant. Este Super Bug tiene un escudo. Como los escudos de las personas de la edad media. Y no le van a pasar ni las balas, básicamente. Y esto va a crear lo que llaman el Nightmare, Hunting the Nightmare Bacteria. Y esto lo pueden ver en PBS. Esa es la pesadilla, la bacteria de la pesadilla. La bacteria de la pesadilla. Esto lo pueden ver en PBS, Public Broadcasting System, en la página de internet de ellos. Entran a Frontline y está el documental perfecto que habla de este suceso. O sea, que esto es algo. Y esto es lo que está creando el uso de antibióticos a través de los años 40. Es este Superman que vamos a ver aquí ahora. Que aquí lo dicen el Super Bug. Ahí estamos viendo papá y mamá corriendo. Antes era una cosa microscópica que no se podía ver. Y mira, ahora detectan. Ahora ese microbio se volvió el Super Bug. Porque le estamos pasando todos los antibióticos a los pollos, a los cerdos, a las vacas. Y lo curioso de todo esto, que para la época esa de los 40, le daban antibióticos. Y ustedes que descubrieron, doctores, que el animal crecía más rápido, y no estamos hablando de hormonas, más rápido dándole antibióticos. Eso quiere decir, le dábamos menos comida, crecía más rápido y lo vendíamos más barato. La historia detrás de todo esto es que ustedes consumen, los que consumen carne ya saben que eso va al cuerpo. Y aquí va a crear la utilización de, yo sé si esto lo vimos en pantalla, que ahí se ve la secuencia completa. Esta es la secuencia alimenticia de carnívora que vamos a estar produciendo esos Super Bugs. Esas bacterias que no se pueden tratar con nada. O sea que, y lo que ocurre en esto es que los animales van a poderme, una gallina o un cerdo puede pegar, yo puedo pegarle una enfermedad a él y ella a mí. Antes, algo que no se veía antes, ahí podemos verlo en pantalla, algo brevemente. Cómo hay la interacción de la transmisión, pero es causado, y el FDA ha mencionado que la utilización no es controlada de la venta de los antibióticos a granja. Ellos no controlan eso, trataron de hacerlo, pero no pudieron. O sea que no hubo manera de... Y aquí vamos a ver, para que los que se acuerdan de hace muchos años atrás, esto es una gallina, estos son, en los años 50, esto es una gallina con 70 días. Y ahora mira, con 48 días, mira el super pollo que aparece. ¿Ok? Porque se dieron cuenta de que tú no puedes tener en una granja de pollo un animalito enfermo, porque va a matar a todo el mundo. Pues doctor, esto da miedo, esto da, a mí me causa miedo. O sea, yo voy a, restaurante, yo voy a tener miedo, estoy hablando como si fueran ustedes, yo no como carne. Pues entonces ya yo voy a mirar ese pedazo de carne y voy a decir cuántos antibióticos te habrán dado, además de hormonas, y además de todas las pesticidas que tiene esa grama donde estaban comiendo y todo lo que hay, ingerirse eso. Y así le echaron colorante para que se vea bonito. Y después le pusieron un colorante para que pudiera el color más rojito bonito. Pero eso causa pánico, causa pánico. Yo sé que ahora están viniendo todas las cosas que vienen, que son sin antibióticos, vienen sin antibióticos, vienen sin hormonas, free of hormones, porque lo he visto en los huevos, que ya vienen sin ninguna de estas químicas. Pero, que lo dice, que vienen estas granjas que son especiales para ustedes criar sus propios animales sin que les den nada. Mira, no le pueden dar ni maíz, porque maíz también es genéticamente modificado. O sea, que no pueden afectar eso y ustedes se van a ingerir eso. Yo tendría mucho miedo de ir a comer afuera. Definitivo. Pánico. Si tú sabes esto. Aunque sea el restaurante más caro del mundo, a menos que digan que, no sé, no sé, tengo pánico. Yo entiendo que hay un mercado, debe haber un mercado grande para esas personas que quieran hacer el cambio. ¿Ok? Sea lo que sea, sea la comida. Este próximo se ve como un muñequito que podemos ver. Ahí la persona está haciendo... Barbecue. Barbecue. ¿Ok? Y la vaca se lo está oliendo. Él se está comiendo esa carne, la comida que está genéticamente modificada, etc. Y con hormona. Y entonces la vaca que tiene tantas hormonas, tantos antibióticos, antibióticos, eso cae a la grama. La grama cae en donde está el pececito nadando. Ay, mira, hasta peces también. Peces. Y eso es un proceso cíclico. O sea, que estamos viendo cómo estamos dañando el ambiente. Esto no es cuestión de dañar el ambiente. Estamos hablando de que si estos super bugs continúan, estamos hablando del exterminio del ser humano. Y lo curioso de todo esto es que las compañías no quieren invertir en esto, en los antídotos de estos tipos. Porque yo quiero venderte una droga que te dure para toda tu vida. Y el costo de una droga se aproxima a un billón de dólares cada droga. Y no quieren invertir ahí en eso. O sea que esto es, como vemos aquí en pantalla, es cuestión de peso. Peso ahí, pero lo ponen ahí en la boca, lo bajan y se ríen. O sea que es algo que va a ayudarlo a ustedes. Y pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres estar mañana. Esto es algo que espero que a ustedes les haya servido de algún tipo de información. Que se pongan, ¿dónde está la lupa esa? Aquí está. ¿Dónde está la lupa? Tenemos aquí, buscar ustedes. Y ustedes tomen la rienda. La rienda de las futuras generaciones. Y esas futuras generaciones hagan los cambios. Hablan con su alcalde, hablen con sus personas. Estados en Estados Unidos han hecho cambios, hasta en Vermont han hecho cambios. Puerto Rico lo puede hacer. Entiendo yo. Y les habló el doctor Jorge Llarot. Ay, perdón. Es que me lo con la boca abierta. La doctora Irma Sierra, que tenga una semana espectacular. Y el doctor Jorge Llarot Sierra, nos veremos pronto.